¡Aplausos! Muevo sin parar, estás en mí, quiero pensar que así te podré olvidar Salgo yo, vuelves tú, viene y va como una luz Se apaga y luego se enciende, pero hoy solo quiero oír voces dentro del corazón Suena una canción, reina de la radio En casa, sin ti, no hay nada mejor Estaba esperando, me ayuda a olvidarte Por la noche las luces me ciegan, salgo otra vez Sonría a la luna que me alumbra sin parar En la calle veo a alguien especial que sonríe y se va Pero como tú no me mirarás, qué terrible soledad Hablo yo, callas tú, gritos mudos en mi cruz Ya te perdí para siempre, pero hoy solo quiero oír voces dentro del corazón Suena una canción, reina de la radio En casa, sin ti, no hay nada mejor Lo estaba esperando, me ayuda a olvidarte Algo me pasa si me pongo en pie, ya no puedo frenar Mis pies se mueven y mueven sin más razón Necesitas esta canción, ¿qué pretendes de mí? ¿Qué me quieres decir? Con la música no, ya no puedo parar de sentir así Me ayuda a olvidarte Suena una canción, reina de la radio En casa, sin ti, no hay nada mejor Estaba esperando Me ayuda a olvidarte Suena una canción, reina de la radio 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 Gracias por ver el video.